¿Qué es lo que se hace? Hay que seguir trabajando tranquilos, confiados en que cualquier equipo del mundo pasa por momentos difíciles de gol y por eso no hay que perder la cabeza. Cada partido es una historia nueva. Monterrey, a pesar de que no conseguimos un buen resultado, fue un equipo que nos complicó. Ahora se viene Santos, que tienen un juego similar porque les gusta jugar muy bien a la pelota. Entonces aquí la situación es no bajar la guardia, no bajar la guardia. Pensar que tenemos una oportunidad más de seguir avanzando en la tabla e ir a hacer un buen partido allá. ¡Gracias!